Prima hablábamos de las dotes de Brian como grande informático, ¿no? El padre nos ha dicho que fue él a recibir el contrato de Raúl con el Napoli. ¿Ci racconti esta cosa? Pues sí, me tocó escanear el contrato de mi hermano Raúl para poder enviárselo al representante y pues de allí enviarlo a Nápoles. La verdad es que había hojas, había muchas hojas y estuve allí un rato. ¿Puedo decir que él ha contribuido al pasaje de Raúl al Viola a Napoli? Pues sí, se podría decir que es una pieza clave, ¿no? ¿Puedo saber los detalles del contrato? ¿Por cuántos años ha firmado? Lo que pasa es que estaba en italiano y en esa época sabía muy poco. Pues el árbol de Navidad lo ponemos en Navidad y para no tener que desmontarlo y volverlo a poner, pues lo dejamos todo el año y queda bonito. Y queda bonito en la casa. Lo sacamos y lo mojamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!